Los 6 mejores controladores de temperatura para garantizar la precisión en tus procesos. Estoy muy contento con mi compra del controlador de temperatura Reptil Habitat STC-1000. Este dispositivo es perfecto para mantener la temperatura adecuada en mi terrario, y asegurarme de que mis mascotas estén cómodas y saludables. El termostato es fácil de usar, y tiene una sonda NTC precisa de 220V, lo que significa que puedo controlar la temperatura con precisión. Además, la pantalla digital es clara y fácil de leer, lo que me ayuda a monitorear la temperatura de mi terrario. En general, recomendaría este producto a cualquier dueño de mascotas que necesite mantener una temperatura constante en su terrario. Estoy muy satisfecho con mi compra del controlador de temperatura digital Ketotec STC-3008. Este producto es muy eficiente y fácil de utilizar gracias a sus dos sondas, y doble relé para controlar la calefacción y refrigeración en mi incubadora. La pantalla LCD muestra claramente la temperatura actual y la configuración de temperatura deseada. La instalación fue sencilla y las instrucciones eran muy claras. Recomiendo este controlador de temperatura digital a cualquier persona que necesite controlar la temperatura en su entorno de trabajo. Recientemente adquirí el Sembeeda STC-1000, y debo decir que estoy muy satisfecho con su funcionamiento. Este controlador de temperatura de uso múltiple es perfecto para mantener mis reptiles en condiciones climáticas adecuadas. Es fácil de configurar y tiene un sensor tanto en Fahrenheit como en Celsius. Además, su modo de refrigeración es muy útil para mis incubadoras. Con dos relés, puedo controlar tanto la temperatura de mi terrario como la de mi incubadora de manera independiente. Recomiendo ampliamente este producto a cualquier persona que necesite controlar la temperatura en su negocio o hobby. He estado utilizando el Dimore STC-3008 durante un tiempo y estoy muy impresionado con su rendimiento. Es fácil de instalar y conectar a mi sistema de enfriamiento y calefacción. Con su doble sensor NTC, puedo monitorizar fácilmente la temperatura y ajustar la unidad en consecuencia. La pantalla digital es clara y fácil de leer, incluso desde lejos. Lo recomendaría a cualquier persona que necesite un controlador de temperatura fiable, y fácil de usar para su empresa o proyecto científico. Sin duda, es una herramienta esencial en mi kit de prueba y medición. He comprado el Cobby STC-1000 para controlar la temperatura de mi invernadero y estoy muy contento con su rendimiento. Es muy fácil de usar y programar gracias a su pantalla LED y botones intuitivos. La sonda NTC de tres pies funciona muy bien, y proporciona una lectura precisa de la temperatura. Además, el controlador funciona tanto para calefacción como para refrigeración, lo que lo hace muy versátil. Si buscas un controlador de temperatura de alta calidad, el Cobby STC-1000 es una excelente opción. El controlador de temperatura Arceli es el complemento perfecto para mi sistema de climatización. Con su pantalla digital, es fácil de programar y ajustar la temperatura en grados Fahrenheit o Celsius. Además, cuenta con modo de refrigeración y dos relés para mantener una temperatura estable en mi zona de trabajo. El sensor es preciso y confiable, lo que me permite mantener un ambiente de trabajo cómodo, y seguro sin tener que estar constantemente ajustando el termostato. En general, estoy muy satisfecha con este producto, y lo recomendaría a cualquier persona que necesite un controlador de temperatura confiable y fácil de usar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.